Hoy me encuentro muy lleno, muy lleno de la piedra que me dio nacer, de mi parecer, mis hermanos, en el barrio que tanto adoré. La tristeza me dejo salando, es que si era volveros también. Y el recuerdo se me hace tristeza, la tristeza que me hace llorar. Por momentos parece que miro a mi hijo y a mi dulce amara. Y también a mi madre querida, que sin duda acorde a mi reza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!